Pentela es un fabricante maquinaria para la industria de vidrio de tecnología punta para los sectores de vidrio arquitectura, vidrio de construcción y vidrio solar. Para vidrio arquitectónico podemos conversar en vidrio cantadoras bilaterales, en línea con un ganado pesado y una lavadora o un centro de trabajo de vidrio de formas en dos puntos con una lavadora y líneas de laminado para vidrio de construcción. Heiglas es un fabricante alemán de tecnología punta para procesar vidrio plano, en completo, carga, corte de vidrio motorítico, vidrio laminado, sistemas de clasificación automática en secuencia de producción de las líneas siguientes, como la línea de reaccionamiento, y la movilización dinámica de las hojas restantes del corte de vidrio. Además está especializado para vidrio arquitectónico, vidrio solar y vidrio automoción. Estos sonidos 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 con un desbloquecedor densito. Seixas Sonido les mroquecedores sonidos Desde el Se retiran las hojas de un desbloquecedor